La noche espera para poder salir a buscar Si alguien quiere ahondar Después de este tiempo en soledad Desde siempre en el lugar La misma canción que sea del día Y nos olvidemos con el no Volvernos de expedición Que quiero encargar No lo tengo que encantar Todos somos como misas Somos como un favor Se lo pose en libertad Y por su asencia un poco más Y por si no es seguro Se nos Velas, no es una parte Está bien siempre en ti Vení a serן vivos miradas en el estilo Pasada es fácil Cada noche ser feliz Pero ¿Quién quiere ser? Está explicándome a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cada noche ser feliz ¿A qué quieres estar? ¿Por qué te quieres quedar? ¿Y cómo te ser feliz? ¿A qué quieres estar? ¿A qué quieres estar? ¿A qué quieres estar? Gracias por ver el video.